A partir de mañana 12 y por 3 días, 12, 13 y 14 de octubre, vamos a estar haciendo actividades en torno al evento, que es el Festival Cuerpo en Escena. Este año es la séptima edición, la primera edición la hicimos en el 2017 y sí es la segunda que hacemos en el año, la primera la hicimos con sede en Intendente Alvear y ahora volvimos a la sede habitual que es Santa Rosa. Y este año vamos a contar con 5 producciones locales, una producción que viene de Provincia de Buenos Aires y otra producción que viene de Mar del Plata específicamente. Provincia de Buenos Aires le llamo Alamba, que sería el conurbano bonaerense. ¿Los horarios y locaciones? El día jueves tenemos función en el Auditorio Medasur, va a ser la función de Nelson Simonelli, él va a estar con su obra El Último Bailarín. El día viernes tenemos dos funciones, la primera es de una obra local que es Memoria Mineral del Grupo de Danza Terapia Santa Rosa. Esta obra va a estar a las 20, 30 horas en el Teatro Español. Luego a las 22 en el Teatro ATTP se van a estar dando Mujer de Barro del Ballet Folclórico El Bravío junto con Tita, se dice de ella, de Compañía BAP. Y el día sábado tenemos la producción que viene desde Mar del Plata, que es el colectivo banal de artes escénicas, y van a estar dando su función de todo lo que nos rompió el corazón. En el Teatro ATTP a las 21 horas. Bueno, hay seminarios y talleres también, ¿no? Hay seminarios y talleres. El día viernes está el seminario que se llama Cuerpo Roto, que lo da Nelson Simonelli, a las 14 horas en ATTP. Y el día sábado a las 14 horas van a estar dando el seminario, el colectivo banal de artes escénicas, también a las 14 horas en ATTP. Para inscribirse pueden ingresar a la red de Festival Cuerpo en Escena en Instagram. Allí van a encontrar los links a los formularios de inscripción. ¡Gracias!